Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo estoy aquí, Cristo me envió, para decirte lo que me dio Me dio la paz, me dio el amor, y con su espíritu me bautizó Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban, pero todos, pero todos, pero todos, pero todos alababan al Señor Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió Tiene poder para salvar tu alma, poder para traer la calma Poder que sólo recibe todo aquel que entrega su alma Tiene poder para enfermedades, poder que vence temores, poder que viene del cielo, somos más que vencedores El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Tu vida transforma con su poder, el miedo se va con su poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder El nombre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder